¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que se está notando! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ya estamos aquí. Primera actuación de la noche, ¿ok? ¡Cuidado para mi hombre bicho! ¡Po, po, po, po! ¡Po, po! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, ya está. Primera ronda, que es didáctico contra software, me han dicho. ¡Súbal aquí los dos manos! ¡Po, po, ruido para Londres! ¡Po, po, po! ¡Ah, ah! Bueno, a ver, la movida la tenéis que elegir y la movida que queréis. ¿Semática, batalla o freestyle? Vale, ¿dialto freestyle y él? ¿Semática? Vale, a gusto. Vale, ¿quién empieza? ¡Dala Cruz, monedita! ¡Bling, bling! Es mucho más cutre y buena cámara con bling, bling. ¡Con vela vuelta! ¡Ya ha perdido! ¡Ya ha perdido! ¡Todo ya lo has visto! ¡Hala, ala, ala! ¡Hala, ala! ¡Hala, ala! ¡Hala, ala! Te digo, crítico, explícale a este la movida. ¡A los ojos! Le va a poner a este. ¡Revienta! ¿Qué imprisa, sofos? Bueno. ¿En otro micrófono? ¿Se oye? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ruido, ruido, bomba! ¡Más ruido, bomba! ¡Más ruido, cojones! ¡Más su! ¡Más ruido, cojones! ¡Más ruido, cojones! ¡Hay un problema! ¿Qué? ¡Más ruido, cojones! ¡Más ruido, cojones! ¡Más ruido, cojones! ¡Han apagado! ¡Más ruido, cojones! ¡Más ruido, cojones! ¡Han apagado en arriba! ¡Más ruido, cojones! ¡No lo vas a ver! ¡Ah, ven a saber! ¡Más ruido, cojones! ¡Más ruido, cojones! ¿Tienes crónómetros con algo? ¡Este con el móvil! ¿Cuál es? ¡Combustión espontánea! La luz, la luz, la luz, poned la luz, luz del escenario, juguet. La luz, la luz, poned la luz, la luz, poned la luz, la luz, poned la luz. Pero si no vas a imponer la base.